Hoy comienza el cierre parcial de la línea 1 del metro, así que ponga mucha atención. ¿Cuántas personas trasladaba? Se estima que medio millón de personas. ¿Qué es lo que se espera? Es que después de las obras, que se va a modernizar totalmente, ya saben, las vías, los sistemas de control, los sistemas de comunicación, pueda transportar hasta un millón de personas, pero con más seguridad, menos retrasos. Para este cierre de Pantitlán a Salto del Agua, las autoridades van a habilitar 220 autobuses de la RTP para trasladar a la gente, a los usuarios afectados. Van a brindar su servicio mediante cuatro rutas. A ver, se las voy a decir. Pantitlán-Valderas, todas las estaciones. Otra, Pantitlán-Valderas, sin paradas en San Lázaro y Candelaria. Pantitlán-Pinosuárez, todas las estaciones. Y Zaragoza-Valderas, sin paradas en San Lázaro y Candelaria. El servicio va a costar lo mismo que cuesta un boleto del metro, cinco pesitos, y los horarios. BRTP van a ser iguales a los que tiene actualmente el metro. De cinco de la mañana, de lunes a viernes, a las cero horas. Los sábados de seis de la mañana a las cero horas. Y los domingos de siete de la mañana a las cero horas. Así que, para que usted más o menos esté prevenido, si va a utilizar este servicio, salga con anticipación, porque todavía andamos en la organización, ya sabe. Y mire, en más información también, por supuesto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer qué es lo que se va a hacer en esta línea y que ella misma va a estar ahí muy pendiente y que, pues bueno, va a supervisar personalmente y dijo en qué consisten las obras de la línea uno del metro. Los trabajos consisten en sustituir todas las vías. La adquisición de 29 trenes. La modernización de los sistemas de alimentación de energía. La renovación del sistema de telecomunicaciones. Del sistema de control y seguimiento de los trenes. ¿Cuáles van a ser los beneficios que vean los usuarios? La nueva línea uno será más segura, con trenes modernos, nuevos, cómodos, con 35% de más capacidad. Eso significa que iremos menos apretados. El recorrido de Pantitlán Observatorio pasará de una hora a aproximadamente 30 minutos.